¿Cómo le va, Nozi? Buenas tardes ya. Marcelo González los saluda también desde el estudio de Radio Power. ¿Ya en Balcarce? Sí, sí, Marcelo, ya estamos acá en Balcarce. Llegamos hace unos 15 minutos, los muchachos ya están distendiéndose, haciendo alguna comida muy liviana. Bueno, van a llegar otros muchachos de Mar del Plata. Y bueno, ya estamos a una hora y cuarto de jugar el primer partido, porque juega la intermedia primero, y después juega la primera. Eduardo, quería que nos comentes cómo es esto de cómo se preparan los jugadores para viajar tantas horas a un lugar, en este caso de Balcarce. Me decías afuera del aire que tenían dos horas de viaje, si no me equivoco, más o menos. Y viajar, llegar y ya estar preparados para jugar. Y bueno, el tema del rugby amateur es un poco así. Los jugadores juntan el dinero, pagan el colectivo, y llegamos hasta los lugares que tenemos que llegar. En este clasificatorio, nosotros estamos jugando el clasificatorio para jugar el Pampiano C. Solamente tenemos dos viajes medianamente largos. Uno que es a Balcarce, y otro que es a Necochea. Porque después son tres los equipos, Necochea, Balcarce y Gessel. Y son ida y vuelta. Obviamente. Sí, acá tenemos la fecha, lo estamos viendo en pantalla. Hoy empieza el primer partido contra Campo de Pato. El segundo será ya el 23 contra Necochea en condición de local. Quería saber, más que nada, Eduardo, también cómo se prepararon. Tenemos en cuenta que jugaron, si no me equivoco, en Ensenada. Jugamos con Ensenada. Con Ensenada, sí. La semana pasada jugamos un partido amistoso, un partido preparatorio, donde una pretemporada con sus altibajos, porque vos sabés cuál es el problema que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Que la mayoría de la gente trabaja. Trabaja, claro. Bueno, el año pasado, el partido con Ensenada se viene haciendo casi todos los años, porque ya se ha hecho como una hermandad de la pretemporada con los muchachos, con los piratas, que se les llama. Sí. Bueno, el año pasado ellos nos ganaron. Este año tuvimos la fortuna de ganar de 36 a 0, en un partido donde los muchachos realmente fueron ejemplares. Sí. En la defensa fue realmente una defensa férrea, y realmente todos salieron muy conformes. En cuanto a esto que me remarcabas de hacer difícil la pretemporada, porque la mayoría del equipo trabaja, quiero que me comentes cómo ves a tu equipo ahora, y cuáles son las expectativas de cara a este nuevo torneo clasificatorio, ¿no? Lo veo muy bien a los chicos. Sí. Muy entusiasmados, muy organizados, tenemos un capitán y un subcapitán nuevo, que han adquirido el rol de una forma espectacular. Sí. El nuevo capitán es Nahuel Romero, y el subcapitán es Matías Susi. Y realmente lo único que les pude decir era felicitarlos por cómo se habían comportado, cómo habían dejado el nombre de Camarones Rugby el fin de semana pasado, y realmente fue una jornada muy linda. y están bastante bien preparados, el campo va a estar pesado, sí, hay una llovizna. Quiero que me comentes, ¿está lloviznando mucho, la lluvia fuerte, el campo ya lo pudieron visualizar? En este momento, sí, ahora en este momento está bastante, ha parado un poco. Sí. Pero el campo está mojado, o sea, va a ser un partido difícil para los dos. Claro. Y en cuanto a campo de Pato, ¿me podés decir algo del otro equipo? ¿Lo tenés visto? ¿Sabés cómo juegan? Sí, sí, sí. El otro equipo son muy hábiles de mano, se llama en el rugby, no en el pase. Claro. Y nosotros nos caracterizamos por tener una defensa un poco más férrea. Sí. Bueno, seguramente nosotros vamos a tratar de hacer el juego más lento, ellos lo van a tratar de hacer un juego más rápido, nosotros vamos a tratar de salir a taclear en todos los lugares de la cancha, ellos van a tratar de querer mover la pelota. Bueno, creemos todos los jugadores, el capitán, todos creemos que vamos a hacer un partido bastante bueno. Ya vamos a estar, Eduardo, el día lunes para que nos cuente cómo les ha ido por Valcarce, que esperemos sea con triunfo. Sí, por supuesto. Sí, sí, cómo no, cuando ustedes quieran, tienen mi teléfono o quieren que vaya, voy a ir. Sería ideal también que vengan al piso. Estoy en su exposición. Genial. ¿Cómo? No, que sería ideal que también poderte acá tener en el piso, al igual que al capitán y al subcapitán que nos estabas nombrando recién. Y bueno, también que nos vengan a comentar cómo les ha ido, como recién decía Marcelo. Y quiero que vos, Eduardo, invites a toda la comunidad de Pinamar, porque el 23 de marzo, la semana que viene, Camarones va a jugar contra Necochea en condición de local. Sería la segunda fecha, ¿no? Sí, sí, ojalá que toda la comunidad de Pinamar se acerque, porque la primera está logrando buenas cosas, están haciendo una muy buena tarea también los chicos a nivel social, entre ellos. Y bueno, nos gustaría también que se acerquen los padres, a que sepan que el rugby es un deporte de amistad y que no le tengan miedo al contacto, que eso se entrena, eso va bien. No tenemos, con alguna excepción, no tenemos prácticamente lesionados. Y bueno, esperamos que concurra la gente masivamente al club, que aparte desde la dirigencia y desde la presidencia de Javier Tuma, el club ha crecido un montón, y está muy lindo, tiene muchas canchas. Ojalá que tengamos la posibilidad de que el club siga creciendo y que la gente se siga acercando a un deporte de pelota, a un deporte grupal, perdón, a un deporte grupal que genera muchos, muchos amigos. Genial. Un deporte que se caracteriza por la camaradería, Eduardo. Ya para el próximo encuentro vamos a estar charlando la realidad del club, las necesidades del mismo, y por supuesto por delante esta convocatoria que acaba de surgir, también, los chicos. Sí, y en la categoría infantil, y bueno, también de las instalaciones nuevas que se estaban realizando en el club, ¿no? Exactamente, sí, ya la cancha 2 se le ha colocado un piso más duro, se la ha semprado, no se puede todavía entrenar ahí, hasta que eche raíces las semillas que están, todo el trabajo que han hecho, a cargo de Lolo Rubio, las otras canchas de atrás también están muy lindas, hay canchas para infantiles. La verdad que el club está creciendo de manera exponencial, y bueno, hay que tratar en nuestra ciudad, que tenemos tantas falencias en clubes, no es cierto que la gente se pueda acercar con este deporte, y que pueda crecer con este deporte, porque... En este caso, Eduardo, hacer un escraun, ¿no? Entre las familias que participan, ¿no? Claro, claro, nosotros bregamos por la humildad, por generar buenas personas, después si ganamos, si salimos campeones, pero bueno, mejor, pero primero generar buenas personas. Bueno, y primero vamos paso a paso, ¿no? Hoy ojalá que le vaya bien en el primer partido. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Y lo mejor para hoy a las 2 y a las 3 y media. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Era Eduardo Nozzi, técnico de la primera, que hoy tiene un compromiso importante a Jim Balcarce. Está llovinando, como acá, así que les deseamos lo mejor. Nos quedan poquitos minutos, un poquito de música, y ya venimos con más para el final de esta semana increíble que tuvimos en 100.3.